El segmento de Moda con Alma arranca de esta manera. Con las presencias de Janina Solís Torres y Ailén Saez, a quienes agradecemos, se inicia este segmento de Moda con Alma, pensado para los tiempos de recepciones y fiestas que ya se avecinan. La piel bronceada y el color blanco van de la mano, y un vestido corto es siempre muy práctico. El que les mostramos se exhibe una falda de microtool con volados, que rematan en bies, bustier recamado en lentejuelas doradas y faja de tafeta en tonalidad oro opaco. Los colores shocking se apoderan de los diseños de fiesta y la textura de microtool con profusión de drapeados y bordados es protagonista en este vestido, que se combina con importante ruedo de cinco capas de volados. Otra creación de largo, muy interesante, en un animal print que se define por los colores turquesas y azules con destellos violetas. Es de talle princesa, de gran vuelo y caída, bustier drapeado de escote corazón, que remata con flor al tono. En la vista final, la señora Norma Meca, propietaria de este espacio de moda, les ofrece este diseño largo de satén, en tonalidad azul petróleo, con falda de corte campana, y bustier bordado de lentejuelas y canutillos, con faja que remata en flor de gaza. Si quiere visitarlos, en Corrientes Aruma y en Resistencia Audaz. ¡Suscríbete!